Muy bien, señoras y señores, como habíamos anunciado anteriormente, ya tenemos nuestro móvil que está compartiendo con nosotros la edición central de Info 3. Lo tenemos a Rodrigo Núñez, que justamente esta mañana estuvo presente en la ciudad de Bella Unión, allí con los cañeros, por supuesto que entrevistando a cada persona correspondiente con esta gran actividad en la presencia del presidente Luis Lacalle Pou. Rodrigo, muy buenas tardes, el placer tenerte en la edición central de Info 3. Buenas noches, Emerson, y buenas noches a la audiencia de Info 3 en esta edición central. Qué gusto reencontrarnos con ustedes. Como bien lo decías, estuvimos presentes esta mañana en la zona oeste del departamento, donde allí la visita del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, estuvo inaugurando y, bueno, iniciando oficialmente lo que es la safra de la caña de azúcar en toda esta zona, en esta gran cantidad de hectáreas que existe en esa parte del departamento. Muchas entrevistas se estuvo realizando esta mañana y el presidente también estuvo recorriendo diferentes zonas, estuvo en Alur, estuvo en diferentes estancias, arroceras, donde se trabaja con esta parte de la cosecha de lo que es la caña de azúcar. Rodrigo, desde que desciende del helicóptero el presidente de la República, había muchas personas que se aproximaban a él, personas que tenían un vínculo desde el pasado, él saludando a los niños y también saludando a una persona mayor que estaba sentada a lo lejos y él va hasta ella a saludarla y ella lo conoce desde muy niño. Así es, estaba aproximadamente para la hora doce y así lo cumplió con el tema de horario cuando llegó acá al aeropuerto de Bella Unión, estuvo dialogando con compañeros del Partido Nacional que estaban presentes, del gobierno departamental, donde la presencia del intendente Pablo Caran, porque lo recibió cuando descendió del helicóptero, entre otras autoridades que estaban presentes esperándolos. Posteriormente, bueno, un par de fotos con la presencia de mucha gente que se acercó para recibirlo, estuvo dialogando con algunos niños que estaban esperándolos allí con algunas banderas de Uruguay. Y como lo decías vos, el tema de esta abuela, ¿no? Esta abuela no podía caminar, estaba esperando sentada en un banco allí en zonas donde descendió el presidente y, bueno, él propio fue a saludarla, estuvo dialogando en los segundos con ella, esta persona mayor que, bueno, lo vio crecer desde chico, lo conoce a Luis, y estuvieron dialogando, bueno, haciéndose un par de fotos. Posteriormente siguió el camino con la agenda que estaba prevista y también estuvo en la casa de una señora donde brindó el primer discurso cuando vino a Bella Unión, antes de ser presidente, ¿no? Correcto. En tiempos electorales, en tiempos electorales, y bueno, estuvo allí, no la pudo ubicar. La señora, bueno, está pasando por algunos problemas de salud, no la pudo ubicar en este momento allí, en esta parte de Bella Unión. Bueno, posteriormente toda la vuelta que tenía planificada, ¿no? Por supuesto, Rodrigo, te invito para compartir ya este informe, este trabajo, que precisamente esta mañana el equipo periodístico de Info 3 estuvo cubriendo la visita del presidente de la calle Pou, donde oficialmente dio inicio de la zafra de caña de azúcar en Bella Unión. El mismo expresó que está apoyando a los trabajadores y durante su gobierno la zafra va a continuar. Obviamente cuando uno está en campaña electoral y viene y habla con la gente es creer o reventar, es la confianza que uno genere. Por suerte se dio determinadas circunstancias electorales, no es solo la venida del presidente de la República, sino de varios ministros que han venido en otras oportunidades, la gente de ANCAP, de ALUR, que están todos trabajando para que todo el sistema, desde que planta, el que corta y la cadena industrial, sea más eficiente, sea mejor, que siga siendo un sostén económico y un sostén social para Bella Unión y para toda esta zona, y al mismo tiempo que tenga una viabilidad económica, como decía bien el presidente ANCAP. Así que esa es la presencia nuestra de hoy, es un pago que ustedes saben que yo he venido muy seguido, que tengo gente muy querida y que tenemos otros proyectos. Tenemos otros proyectos en mente, uno que es binacional, no depende solo del país, estamos tratando de hacer fuerza con el gobierno argentino, estos días estuve hablando con el embajador argentino en Uruguay, el canciller está haciendo, nuestro canciller está haciendo lo propio en la Argentina para poder avanzar en un puente, en el puente Montecasero-Bella Unión, Bella Unión-Montecasero, que ya está aprobado por la CARU, que hay que avanzar en el financiamiento, hay que ponerse de acuerdo y que pueda ser una realidad, desde nuestro punto de vista, va a ser transformador para la zona, no solo en la gente que va a llegar, sino en la gente que va a utilizar esta vía como cercanía en el transporte y en la logística, y estamos diseñando, esperemos que en corto plazo podamos llevarlo adelante, la posibilidad de la plantación y la industrialización del cáñamo también aquí en la zona de Bella Unión, esperemos que en poco tiempo tener noticias ya formales al respecto. Presidente, recién lo estaban esperando 40 productores allí en la entrada de Alur, ellos estaban peleando por su fuente de trabajo, ¿qué respuesta les dio? Porque estaban esperando ansiosos. Sí, me pasé de largo y alguien me avisó, mirá que estaba la gente de Belén y de la caboleña también, Raúl Sendik, había algunos. Placeres también. Son placeres, gracias. Son realidades distintas, ¿verdad? Cuando estaba volando para acá, estuve leyendo el informe de Alur respecto a la gente de Belén, acerca del rendimiento de esas chacras, acerca de la conveniencia o no para Alur de esa parte del negocio. Obviamente que hay predefiniciones tomadas, no me corresponde a mí decirla, sino al directorio de Alur. La idea es que no se retacen las fuentes de trabajo, que no se pierda ese trabajo y que sea para mejor de todos, para mejor de la gente, que obviamente cuando está pensando en su trabajo la pasa mal, si es que tiene el riesgo de perderlo, pero también para Alur y para el sistema cañero. Así que nos vamos a aproximar en ese sentido. Insisto que la respuesta la va a dar Alur en su momento. Con respecto a las otras colonias, son casos distintos. Ustedes los que son de acá conocen bien qué tipo de productores son, el rendimiento que están teniendo, el financiamiento que han tenido y que eventualmente hoy no estarían consiguiendo. saben también de que a alguno de estos productores se le ha ofrecido participar en otros grupos de cortadores entre ellos. Conocen bien la situación, me llevo el reclamo. Ese es un tema un poquito más complejo que el de Belén. Gracias. 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 Gracias.